Los tres niveles, jóvenes graduandos, padres de familia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar quisiera felicitar a todos los padres de familia por hacer realizar esta ceremonia. Creo que va a ser muy significativo para los jóvenes que ya han cumplido sus estudios. A la vez felicitar a los docentes de los tres niveles por haber logrado, uno, de poder prestar sus enseñanzas a cada uno de los jóvenes graduandos. A la vez, de la misma forma, felicitar a los jóvenes y a que quimina sus estudios. Y pues recomendarles que no queden ahí, que sigan para adelante. Que yo sé que ustedes dan para más, ¿no? Y que logren los objetivos que tienen cada uno de ustedes. ¿Qué más serían el gran orgullo de sus padres? Ver desde acá a unos años, unos buenos profesionales, tanto del campo universitario como... En cualquier aspecto que ustedes puedan elegir, ¿no? Y para, de la misma forma, dar las gracias a la profesora asesora por haberme elegido, tal vez, para poder apoyar a los alumnos con un granito de arena. Agradecerles y agradecerles todo. Darles gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.